En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora, en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de este encuentro, y en particular de esta conferencia? Con el favor de Dios, invocando su Espíritu Santo, y apoyados por la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María. Queremos renovar nuestra mirada sobre la Biblia. Renovar nuestra mirada. Ese es el propósito de estas conferencias, y muy en particular de la que acabamos de iniciar. Porque en la medida en que descubrimos un poco más del tesoro, del tema, del propósito, del tejido de la Escritura, en esa medida, la hacemos más carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. El gran San Agustín, obispo de Hipona, hacía una comparación que creo que cabe muy bien aquí. Recordemos que en la Santa Misa tenemos la liturgia de la Palabra, y la liturgia de la Eucaristía. La Mesa de la Palabra, en la que se sirve con abundancia el texto de la Escritura. Y luego, la Mesa Eucarística, en que se sirve con largueza el tesoro más sublime que se pueda pensar en esta tierra, el cuerpo mismo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mesa de la Palabra, Mesa de la Eucaristía. Y San Agustín decía, que de la misma manera que no toleramos que se pierda una partícula de la hostia consagrada, que es cuerpo de Cristo, con esa misma avidez, debemos escuchar la Palabra Divina, como queriendo que no se pierda ni un solo versículo, como queriendo que no se pierda ni un solo nombre, como queriendo que toda esa riqueza llegue a nosotros, que somos sus destinatarios, y en nosotros haga sus maravillas. Así que aquí empieza la aplicación práctica de esta conferencia. Propósito de hoy en adelante, cada vez que vaya a la Santa Misa, cada vez que vaya a escuchar la Palabra o la tome en mis manos, voy a relacionar ese momento con la Sagrada Comunión. Con cuánta devoción y atención acogemos todo eso, todo ese alimento que nos llega en la forma de la especie de pan. Con esa misma devoción y con esa misma hambre, debemos acoger la Palabra de Dios, queriendo que no se pierda nada. Esa es la comparación que nos da San Agustín. Y creo que la palabra de este eminente Doctor de la Iglesia es una exhortación muy oportuna para que aprendamos a valorar eso que recibimos en la Biblia. Por eso yo hago una pregunta, ¿Cuántos de nosotros tenemos clara conciencia de lo que es la Escritura? Si nos preguntan, por ejemplo, de qué trata una obra, pues tenemos seguramente la capacidad de resumirla. ¿De qué trata el drama de Romeo y Julieta? Pues es un amorío frustrado que acaba en tragedia. Ese podría ser un resumen aceptable para empezar. ¿De qué trata el Quijote de la Mancha? Historia de muy variadas aventuras de un hombre que después de leer tanto de caballería medieval ha trastornado su cabeza y él mismo se considera un caballero. Esa podría ser una forma de resumir el Quijote. Otro tanto podríamos hacer de otras obras, seguramente cumbres de la literatura. ¿Qué tal que alguien nos preguntara algo parecido con respecto a la Biblia? Si alguien nos detiene por la calle y nos pregunta, ¿Tú eres católico, verdad? Sí. ¿Tu libro más importante es la Biblia? Sí. ¿Y de qué trata la Biblia? Sea por burla, sea por curiosidad, sea por sincero interés, esa pregunta quizás caería como sorpresa a muchos. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es el resumen? ¿Cómo podríamos resumir la Biblia? Y lo primero que debemos dar como respuesta indudablemente es la palabra historia. Historia que en castellano tiene ese doble sentido. Algo acontecido en el tiempo y efectivamente la Biblia nos habla de hechos acontecidos en el tiempo. Pero también historia en ese otro sentido amplio de relato. Una historia, una narración, un conjunto de narraciones. Ya por ahí empezamos bien, es una historia. Pero una historia hay tantas historias, hay historias de miedo, hay historias de humor, hay tantas formas de historia. Indudablemente, la palabra que mejor se ajusta aquí es una historia de amor. Y la invitación que te hago a quienes hoy están aquí en Chihuahua y la invitación que hago a todos los amigos que en otro tiempo escuchen estas palabras o las vean a través de internet. La invitación es a que empieces a mirar la Sagrada Escritura como una historia de amor. Una historia de amor. Pero hay una característica muy especial y es que si nos damos cuenta esa historia de amor viene a responder a una necesidad nuestra de los seres humanos. No propiamente a una necesidad de Dios. Porque cuando citea Romeo y Julieta uno ve que hay un amor pero también había una necesidad una carencia un vacío tanto en él como en ella. Lo maravilloso y lo característico de la historia de amor que es la Biblia es que todas las necesidades están de un lado que se llama el hombre el ser humano. Y toda la grandeza y la generosidad está del otro lado que se llama Dios. Dios y el hombre toda la necesidad del lado del hombre toda la grandeza y la generosidad del lado de Dios. Pero resulta que el que busca es Dios. El que no necesita es el que busca y el que se aleja es el buscado. el que no necesita es el que se sacrifica y el que necesita es el que se encierra en sí mismo. Esta es una paradoja es una contradicción. Normalmente lo que dice incluso el refrán popular es que el que necesita es el que busca. Desde niño escuché en mi país ese refrán que debe existir también por aquí el que quiere besar busca la boca es el que quiere es el que necesita el que se mueve. Así lo explica también Santo Tomás de Aquino. Dice este gran doctor de la iglesia que la diferencia principal entre la facultad de la inteligencia y la facultad de la voluntad es que con la inteligencia yo traigo lo conocido hacia mí mientras que el apetito propio de la voluntad me mueve a mí y me pone en marcha hacia aquello que amo. Si tengo sed yo no espero a que el vaso de agua huele hasta mí yo me pongo en movimiento. Eso es lo propio del querer lo propio del apetecer lo propio del amar pero en la Biblia el que se ha puesto en movimiento el que ha salido a buscar a su criatura es Dios y el que parece huir ya desde el relato aquel del capítulo tercero del Génesis el que parece huir perpetuamente el que busca esconderse mimetizarse en la creación olvidado de su dignidad de hijo ese es el hombre esta paradoja nos invita a abrirnos a una realidad espantosa que se llama el pecado de nuevo debo citar a San Agustín porque su definición del pecado es muy brillante muy ilustrativa dice San Agustín el pecado el pecado es darle la espalda al creador por volverse hacia las cosas creadas a vercio a deo et convercio ad criaturas dice San Agustín mientras tanto la conversión que es a vercio a criaturis et convercio ad deum es como un retorno entonces ya vemos que esta historia de amor que es la Biblia tiene la estructura de una partida y un retorno Cristo lo resumió bellísimamente en esa parábola que hemos oído muchas veces en este año de la misericordia la parábola del hijo pródigo el hijo que se va el hijo que vuelve nos alejamos por el pecado volvemos atraídos por la gracia divina el pecado y la gracia la distancia y la cercanía si es absurdo nuestro pecado que nos aparta del bien supremo absurdo también es el amor que persevera buscándonos y ese es el amor divino ahora bien hay que entender la gravedad de la palabra pecado para entender también varias cosas sobre lo que es la Biblia por ejemplo hay que entender que el pecado no afecta únicamente unas acciones que yo realizo cuando pensamos en el pecado seguramente pensamos en los pecados es decir pensamos por ejemplo en el hecho de que hay robos hay mentiras hay envidia esos son los pecados pero resulta que además de los pecados hay una realidad en sí misma que se llama pecado el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no hay Dios que me pida cuentas este es texto de un salmo el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado de hecho en la lengua hebrea ese salmo no tiene el artículo es decir que la palabra pecado se trata como un nombre propio como si dijera el malvado escucha en su interior un oráculo de pecado pecado con P mayúscula y llamamos pecado con P mayúscula la perversión que entrando en el corazón del hombre irradia por todo su ser esa torcedura que afecta pensamientos sentimientos palabras acciones relaciones deseos sueños recuerdos solamente cuando empezamos a percibir la gravedad de este pecado con P mayúscula es decir de lo que acontece en el ser humano cuando su corazón se infecta realmente por el pecado cuando empezamos a descubrir esto empezamos a descubrir el porqué de la Biblia y empezamos a descubrir cuáles serán las grandes etapas dentro de ese recorrido bíblico imagínate por utilizar la analogía del corazón como órgano que tenemos en nuestro cuerpo lo que sucede si se inyecta veneno exactamente en el corazón muy pronto puesto que el corazón envía sangre a todo el cuerpo muy pronto el cuerpo entero está envenenado esa es una comparación pues ese es el tipo de daño que causa el pecado es decir pensamientos torcidos palabras torcidas acciones torcidas es difícil describir con pocas palabras ese tipo de daño porque uno no está acostumbrado a pensar en esa escala uno no está acostumbrado a dimensionar algo que lo ocupa todo pero en la verdad es esa que la vida humana entera quedó afectada por esa realidad hagamos el esfuerzo de explicarlo un poco vamos a referirnos al esquema que utilizamos en la santa iglesia católica al comienzo de la misa al comienzo de la misa decimos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión sigamos ese esquema a modo de ilustración que significa eso de que nuestros pensamientos y en los pensamientos entran los deseos más profundos y en los pensamientos entra la manera como yo dispongo de mi tiempo de mis cosas de mi futuro lo más valioso que tú tienes no es ninguna ropa que tengas puesta no es ninguna cuenta bancaria no es ninguna finca o propiedad raíz lo más valioso que tú tienes se llama tu tiempo y la demostración es muy sencilla si te digo te voy a regalar dos mil millones de dólares y te queda un minuto de vida de inmediato tú te das cuenta que los dos mil millones no significan nada vas a ser dueño de este lujoso yate durante 30 segundos lo único valioso que realmente tenemos es el tiempo y la relación peculiar de nuestro pensamiento con el tiempo de nuestro ser con el tiempo como dicen los filósofos con Heidegger a la cabeza nuestra relación única y peculiar con el tiempo es la que queda herida por el pecado porque cuando considero mi tiempo como lo único como el único reducto que me queda entonces solo tengo dos posibilidades una posibilidad es voy a gastar mi vida en mí solo tengo una vida voy a gastar mi vida en mí esa lógica la describe San Pablo diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos fíjate que al decir mañana moriremos ahí se está hablando de la limitación del tiempo por supuesto la persona que toma esa decisión de inmediato ha condicionado todas sus relaciones interpersonales ¿por qué? porque si a duras penas me alcanza mi tiempo para mí ¿qué mirada voy a tener yo para el pobre que asoma en la vereda quítate no me estorbes estoy en lo mío no ves que no me alcanza el tiempo para lo poco que me queda para disfrutar entonces el pecado hiere mi relación hiere la relación entre el pensamiento y el tiempo y por eso solo hay dos maneras de vivir o vivir bajo el condicionamiento perpetuo de yo vivo para mí es decir yo pongo en el centro y trono de mi vida mi yo ese es un modo de vivir o yo vivo en donación a otros pero hay un problema y es que la donación a otros en un momento dado agota fatiga por cansancio por limitación de recursos por mala respuesta por indiferencia por persecución por burla por ingratitud cualquier persona que haya tratado de servir a otros seres humanos de inmediato se da cuenta cuánta razón hay en aquel refrán tan conocido ningún bien queda impune todo lo que tratamos de hacer termina enfrentándose con esa dificultad entonces el tratar de ser bueno el tratar de vivir hacia afuera el tratar de salir de sí mismo a veces por el impulso natural que casi llamamos instinto como en el caso de la mamá que se sacrifica por el hijo ese intento es notable pero aún en el amor materno hay egoísmo y me disculparán las mamás tanto las aquí presentes como las que ya partieron de esta tierra como mi amada madre fallecida hace unos seis años que linda mi mamá que hermosa mujer piadosa mujer de rosario diario mujer de eucaristía mujer que oraba con frecuencia señor dale sacerdotes dale hijos sacerdotes a todas mis amigas mi hermosa mamá ella tuvo su proceso de conversión bendita la memoria de mi madre y que esté en el cielo por misericordia divina cuando en diciembre de 1984 yo salía de casa para entrar a esta comunidad con los dominicos mi mamá no se despidió de mí mi mamá no me dio la bendición mi mamá no me dio un abrazo no se sentía capaz luego ella tuvo un cambio maravilloso que tardó unos años realmente ese cambio se completó con la ordenación sacerdotal y desde ese momento ella se convirtió en la aliada número uno y así espero que siga siendo desde el cielo si Dios la tiene allí la aliada número uno de mi parte a mi lado en las misiones siempre le comentaba mamá voy a tal parte y ella bueno voy a orar hijo para que tus palabras lleguen aliada número uno ella tuvo esa conversión pero sin dolor les digo el hecho de verla llegar a ella hasta su límite porque para ella desprenderse de su hijo de cualquiera de nosotros fuimos cuatro era superior no podía y te estoy hablando de una mujer católica de toda la vida fervorosa de rosario de misa es decir el corazón humano incluso cuando se resuelve a ser generoso llega el momento en el que se estrella se estrella con que es o él o yo o ella o yo y en ese momento la finitud humana y la carne humana abraman y ahí hay una gran limitación pero volvamos a nuestro tema el pecado hiere nuestros pensamientos de modo tal que redefine la relación entre pensamiento y tiempo de modo tal que uno termina viviendo para sí mismo o si intenta vivir para otros tarde o temprano se enfrenta con la propia limitación es interesante para los amantes de la filosofía es interesante acercarse a las propuestas éticas de los antiguos y modernos filósofos e ir detectando en cada autor el límite el límite el límite hasta donde creen ellos que puede llegar la naturaleza humana por dar solo un ejemplo porque no es nuestro tema principal quiero evocar aquí la gente de la escuela estoica gente como Cicerón como Seneca como el emperador Marco Aurelio gente de una estatura moral absolutamente sobresaliente sobre todo si la comparamos con el fondo del paganismo de aquellos tiempos nadie podrá negar la estatura de un Marco Aurelio muy por encima de la gente de su época algunos dicen el último gran emperador de los romanos y sin embargo todos estos estoicos veían como un derecho y veían como un acto digno de honor el suicidarse en las circunstancias convenientes Cicerón y Seneca y todos estos estoicos veían muy bien el suicidio porque en la claridad de su inteligencia veían muy bien el límite al que llega el corazón humano y algunos de ellos efectivamente se suicidaron entonces el pecado cuando toca nuestros pensamientos nos encierra nos hace incapaces de darnos o si nos damos pone un límite y ese límite finalmente se traduce en la muerte del inocente piensa en el caso de una mujer joven que hace estudios profesionales que tiene un futuro muy brillante pero descubre estoy embarazada esa relación afectiva ese novio tan intenso tan fogoso eso por más preservativos y por más píldoras siempre existe un porcentaje y el hecho es que está embarazada es una muchacha buena no les estoy hablando de una criminal no estoy diciendo aquí una mujer acostumbrada al asesinato no pero ese embarazo la lleva a ella sin que ella misma se dé cuenta la lleva al límite de sus fuerzas porque llega el momento en el que ella tiene que plantear las cosas de esta manera o el bebé o mi futuro que finalmente es o esa criatura o yo y ahí la persona llega a su límite y algunas tristemente muchas debido a muchas presiones no se trata aquí de hacer una fórmula global de condenación llegan a una conclusión que muera ese ser luego ya maquillan la cosa como sea es un grupúsculo de células a estas semanas no va a sentir nada el método es eficaz lo que sea pero finalmente es matar el pecado llega hasta allá y como decía la ahora beata y muy pronto santa si Dios permite Teresa de Calcuta una sociedad que le permite a una mamá matar a su hijo ya no puede impedirle a nadie que mate a nadie de modo que ahí está la obra del pecado en el pensamiento de ahí deriva todo Jesucristo dice no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón y nos hace toda una lista la hipocresía el adulterio la mentira claro envenenado el corazón ya todo lo demás viene pero hablemos un poco de que pasa con las palabras ya el ejemplo que acabo de dar de la mujer a punto de abortar sirve como la verdad ilumina tanto como la verdad nos impacta tanto huimos de esa verdad y la primera huida se registra en las palabras preparando esta reflexión me encontraba con el texto del libro de los hechos de los apóstoles la muerte de Esteban el primer mártir de la iglesia católica ustedes recordarán como nos dice la escritura el Espíritu Santo le dio una sabiduría a Esteban que nadie podía resistir se reunió lo mejor de las sinagogas de Jerusalén para debatir contra Esteban y Esteban hace todo un discurso que ahí lo tenemos en la Biblia mostrando como el pueblo de Dios le ha dado la espalda y se ha revelado y ha resistido a la acción del Espíritu y en cara les echa su pecado ustedes siempre han resistido al Espíritu y entonces termina el relato diciendo tapándose los oídos y gritando cayeron sobre él y lo apedrearon y así murió el ser humano no soporta la luz de la verdad no lo soporta nos dice el prólogo del Evangelio de Juan que vino la luz y la rechazaron vino a los suyos y los suyos no la recibieron el ser humano con el corazón retorcido ya no quiere ver la deformidad de su cuerpo y de su rostro como una persona que hubiera pasado por la desgracia de ver su rostro destruido por ejemplo por una quemadura esa persona no encuentra ningún gusto en ver un espejo en verse en el espejo porque lo que va a ver le va a causar dolor tristeza repulsión y las palabras una vez pronunciadas se convierten en retrato de lo que llevamos dentro porque también dijo Jesús de lo que abunda en el corazón habla la boca por eso al hablar de nuestra boca salen esas mentiras en las que estamos viviendo esas decisiones perversas que hemos tomado ese egoísmo que ha tomado asiento en nuestro corazón y resulta que uno no quiere ver eso por eso el pecado empieza a infectar el lenguaje hay un nombre que esto tiene y les voy a sugerir que apliquen ese nombre en internet pongan entre paréntesis no ahora quizás pero tome nota ponga entre paréntesis entre comillas perdón ponga la expresión guerra semántica usted va a encontrar algunas conferencias de este servidor seguramente también de otras personas sobre ese tema que es la guerra semántica es el impacto es el efecto del pecado sobre el lenguaje la guerra semántica en algunos casos adquiere como nota característica el maquillaje no llamemos aborto al aborto no lo vamos a llamar interrupción voluntaria del embarazo eso es guerra semántica maquillemos ocultemos no le digamos a la gente cuando te canses de vivir te puedes suicidar no digamos todo ser humano tiene derecho a una muerte digna eutanasia evitemos la palabra incómoda maquillemos el lenguaje presentemos como un derecho aquello que arrasa y destruye al otro ejemplo típico tenemos en los estados unidos de américa hay un movimiento de defensa de la vida pro life realmente el otro movimiento debería llamarse pro death pero no como le vas a dar ese nombre no que nombre le das pro choice choice yo siempre pregunto alguien que me cuente por favor choice que significa elección opción que elección y que opción tuvo el que fue asesinado quien le dio una opción nadie entonces fíjate como a través del lenguaje empezamos a maquillar lo que es sucio lo que es perverso lo que está dañado de manera que la verdad no impacte nuestros ojos porque porque no queremos ver esa es una dimensión de la guerra semántica este servidor de usted le repito tiene varias conferencias completamente gratuitas en el canal de youtube busquen guerra semántica y entérense otro ejemplo o mejor otra dimensión de la guerra semántica tomamos una palabra y la redefinimos vamos a redefinir una palabra por ejemplo vamos a tomar la palabra matrimonio la palabra matrimonio de toda la vida miles de años centenares y centenares de culturas y civilizaciones la han entendido como como el comienzo de una realidad que se llama hogar y han entendido el hogar como el lugar el ámbito el espacio propio para el nacimiento y la protección de la nueva vida de esa sociedad evidentemente toda sociedad tiene que pensar en su futuro evidentemente toda sociedad tiene que plantearse como van a llegar los nuevos miembros y como van a alcanzar la estatura intelectual cultural propia de nuestra sociedad bueno la respuesta unánime por miles de años y centenares de culturas es que el matrimonio es aquella unión que hace posible un hogar y el hogar o familia es el sitio apropiado para que un ser humano se desarrolle vamos a redefinirlo vamos a definir matrimonio como un contrato entre dos personas que quieren compartir sus vidas al principio no parece que haya demasiada diferencia de hecho muchos incluso muchos católicos no terminan de ver cuál es el problema pues sí matrimonio matrimonio que es pues unión de dos personas que se quieren que se ha perdido en esa definición se ha perdido hogar futuro niños relación con la sociedad de un plumazo la redefinición de matrimonio ha convertido la célula fundamental de la sociedad en un contrato que asegura estabilidad de patrimonio entre dos personas es decir se sigue utilizando la misma palabra matrimonio pero ya ha sido desocupada completamente de su sentido esa palabra así vaciada ese cascarón de palabra ahora ya no podemos llenar de cualquier cosa por ejemplo bodas de lesbianas o lo que venga lo que venga porque si realmente no interesa que sean hombre y mujer ni que haya niños ni que tenga relación con la sociedad ni que sea hogar si nada de eso interesa en el fondo tampoco interesa el número porque dos entonces ya hace unos buenos meses en Brasil fueron a casarse tres personas porque dos porque tienen que ser dos quien toma como definición del matrimonio unión estable consensuada de adultos que quieren compartir su vida y sus bienes quien toma esa definición de matrimonio dime cuál es el problema de que sean tres en Gran Bretaña también decidieron casarse tres mujeres porque dos y una de ellas dice en una entrevista sonriendo y mirando a la cámara yo no creo que nadie deba obligarme a escoger entre fulanita a la que amo mucho y fulanita a la que también amo mucho nadie debe obligarme a mí esa es otra manera de destruir el lenguaje eso se llama guerra semántica la guerra semántica consiste entonces en maquillar palabras algunas veces como eutanasia en vaciar otras palabras como por ejemplo matrimonio la palabra matrimonio queda significando nada ahí nada en otras ocasiones la guerra semántica es una extensión ilegítima de una palabra que tiene un contenido emocional intenso y muy positivo por ejemplo toma la palabra libertad toma la palabra fraternidad libertad toma la palabra derecho son palabras que tienen una fuerza muy grande muy muy grande libertad quien podrá decir no yo no quiero ser libre no nadie lo va a decir libertad es una palabra que de inmediato expande el corazón nos abre horizontes bueno entonces tomemos la palabra libertad y hablemos de liberación femenina o tomemos la palabra libertad como ya dije en el caso del aborto y hablemos de la libertad para elegir libertad libertad fraternité la fraternidad de la revolución francesa es un ejemplo precioso de lo que estamos diciendo son extensiones ilegítimas absurdas por ejemplo en el caso de la revolución francesa fraternidad me hablas de fraternidad y como es una fraternidad sin paternidad que es lo que hicieron los revolucionarios los líderes de la revolución francesa que fue lo que hicieron finalmente tomar palabras que tenían un fuerte contenido semántico básicamente por la predicación cristiana como la palabra fraternidad tomar palabras de una gran densidad semántica como fraternidad y empezar a usarlas ilegítimamente ya sin su raíz cristiana yo quisiera saber en donde está la fraternidad dos siglos después de la revolución francesa donde está la fraternidad que bueno preguntarse en donde está la fraternidad cuando la lógica actual sin mencionar temas de terrorismo ni de integración social con el islam y cosas de esas la lógica de funcionamiento de la sociedad francesa actual dicho por los mismos franceses es bloquear paralizar agredir al conjunto de la sociedad para que mis planes y mis deseos se cumplan pocos países en el mundo tienen el número de huelgas las famosas greves de los franceses pocos países ¿por qué? porque en Francia todo se maneja desde París y todo el que quiere ser escuchado tiene que bloquear a París es el país de las huelgas ¿dónde queda la fraternidad? ¿qué ha quedado de la fraternidad? pues lo que sucedió fue que se tomó una palabra cristiana somos hijos de un mismo padre porque ese padre nos ha dado a su hijo Jesucristo somos hijos de un mismo padre por eso somos hermanos el cristiano sí que tiene una razón para hablar de hermanos porque el cristiano dice padre ¿padre qué? padre nuestro por eso puedo llamarte hermano porque invocas a mi mismo padre pero si tú eres un ateo revolucionario yo soy otro ateo revolucionario ¿qué significa la palabra hermano? nada el poco contenido semántico que queda en la palabra hermano si tú eres ateo y yo también es el recuerdo el aroma del cristianismo que nos precedió y por eso cuanto más nos alejamos de esa raíz cristiana menos posibilidades hay de entender fraternidad esa es Francia hoy la mamá de esa perversión ubico bien la perversión consiste en llamar fraternidad algo que legítimamente no lo es toma la palabra derecho un derecho es algo que pertenece de suyo al ámbito de posesiones o posibilidades de alguien toma esa palabra y empieza a hablar de derechos reproductivos de la mujer tomaste la palabra derecho la estiraste hasta reventarla y conviertes en un derecho el derecho de matar repito quien quiera profundizar en este tema que es tan necesario para la sociedad mexicana como para la sociedad colombiana como para la sociedad occidental por favor documentense se llama guerra semántica es apenas natural que el pecado que ha afectado las palabras pero que antes ha afectado los corazones infecta las obras por favor leer los capítulos primero y segundo de la carta a los romanos el capítulo primero de la carta a los romanos está dedicado a como el mundo se va deshaciendo como el mundo se va corrompiendo se va reventando como el mundo empieza a apestar a medida que se aparta del plan de dios y a medida que se hunde más y más en el pecado escuchen por ejemplo esto mira lo que dice san pablo carta a los romanos capítulo primero versículo 21 y siguiente está hablando del mundo pagano habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias antes antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles por eso dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre si sus cuerpos a ellos que cambiaron la verdad de dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del creador que es bendito por los siglos por eso los entregó dios a pasiones infames aquí es donde se ve como el pecado después de podrir el corazón y después de infectar el lenguaje hasta convertirlo en un juego de adivinación llega a las obras los entregó dios a pasiones infames sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer se abrazaron en deseos los unos por los otros cometiendo la infamia de hombre con hombre recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de dios los entregó dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene llenos de toda injusticia perversidad codicia maldad henchidos de envidia homicidio contienda engaño malignidad chismosos detractores enemigos de dios ultrajadores altaneros fanfarrones ingeniosos para el mal rebeldes a sus padres insensatos desleales sin amor sin piedad ese es el fruto pútrido del pecado pero todo empieza en el corazón si el corazón empieza a vivir solo para sí mismo las palabras se convierten en espejismos engañosos la mentira se instala en la sociedad y la vida se vuelve imposible como una carrera agotadora de obstáculos esa es la obra del pecado este nivel de daño del pecado es el que explica por qué la historia de amor es dramática porque quizás algunos de ustedes estarán preguntándose en qué quedó la historia de amor cuando llegamos a estos textos tan descriptivos y tan dolorosos es que hay que llegar a este texto para comprender hasta dónde nos ha amado Dios porque hay que llegar a este texto para comprender de qué manera y en qué volumen había que amar a esta criatura llamada el hombre ¿cuánto había que amar amar a esta criatura llamada el hombre? el ser humano ¿cuánto había que amarlo para pelear por su salvación? llévate esa frase grabada en el alma Dios peleó por mi salvación Dios ha luchado por mí por mí los que son papás mamás abracen en este momento con el recuerdo y después con sus manos y todo su ser abracen a sus hijos y digan desde lo profundo del corazón mi Señor ha peleado por ellos son tan preciosos esos hijos imagen bendita de Dios por eso los hijos por eso los niños son el objetivo militar número uno en estas fechas en que vivimos por eso de lo que se trata en esta guerra en este combate en el que andamos de lo que se trata es de los niños de lo que se trata es de pervertirlos a ellos de eso es de lo que se trata para que nunca sean tuyos pero sobre todo para que nunca sean de Dios por eso por eso tanta prisa por llenar de vicios y de cadenas a los niños y a los jóvenes en el estado de Colorado en los Estados Unidos de América ya se registran casos de niños de 8 años adictos a la marihuana cuando el estado de Colorado aprobó el consumo recreativo así llamado de la marihuana se suponía que era únicamente para mayores de 21 años pregunten a los sacerdotes y sé que tienen buenos amigos sacerdotes ¿desde qué edad están cayendo los niños y las niñas en las redes de la pornografía? pregunten pregunten a los sacerdotes porque los papás no saben eso los papás no lo saben los sacerdotes sí porque nosotros confesamos encuentren ustedes niños de 10 de 11 años mirando fotos y películas que pervertirán para siempre su relación con su propio cuerpo con el sexo propio y con el otro sexo la guerra es por los niños entonces esta historia de amor que es la Biblia es también la historia de un combate no es el amor simplemente romántico que tiene también su lugar en la vida humana no lo niego pero no se limita ese amor es el amor vigoroso es el amor generoso es el amor irrevocable que ha tenido su retrato más perfecto en aquel que dio su vida y ahí está el centro mismo de la escritura nadie tiene amor más grande la Biblia entera es la historia de un amor pero la culminación de ese amor no es lo que nos presenta Hollywood porque para Hollywood la culminación del amor es en primera instancia el beso y en segunda instancia el sexo pues resulta que en la Biblia también hay dos instancias Dios besó a la humanidad para despertarla de su letargo con la ley de Moisés y Dios se unió irrevocablemente unió irrevocablemente la intimidad de su ser con nuestra intimidad más allá de lo que cualquier acto sexual pudiera conseguir Dios unió la altísima sustancia de su propio ser con el barro de nuestra condición herido por el pecado lo unió en la persona de su propio y único y primogénito hijo si para el mundo lo que existe es el beso y el sexo en la Biblia lo que existe es la ley y la gracia y nos dice el evangelio según San Juan buen resumen de la Biblia este versículo la ley nos fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo el beso beso de Dios la ley de Moisés beso que despierta beso que levanta beso que ya destruye las mentiras propias del corazón que quiere engañarse y del lenguaje que quiere retorcer los caminos del Señor beso de Dios es la ley de Moisés que nos despierta y por eso hay que celebrar los noes de la ley de Moisés porque cada uno de esos no cada uno de esos es una campanada que despierta no a la mentira no a la calumnia no a la envidia no a la blasfemia no al adulterio y así sucesivamente esa es la Biblia historia de amor combate por nuestra salvación camino que Dios recorrió para sacarnos de una realidad espantosa cuyo espanto solo logra uno empezar a descubrir cuando empieza a llegar la luz se necesita que nos bañe esa luz que es la palabra lámpara es tu palabra para mis pasos cuando empieza a llegar esa luz empezamos a darnos cuenta quienes somos en donde hemos vivido que estábamos haciendo hacia donde se dirigían nuestros pasos cuando empieza a llegar esa luz y podemos decir que el resumen de esa primera llegada de la luz es la ley cuando empieza a llegar esa luz empezamos a despertar y empezamos a sentir miedo horror fastidio anhelo descontento ya te empezó a resucitar el Señor bienaventurados los que empiezan a sentir miedo horror fastidio insatisfacción anhelo bienaventurados ¿por qué? porque un cadáver nada de eso siente el cadáver puede estar en el peor de los basureros y puede tener el vecindario más triste y repugnante como son las aves de carroña y el cadáver ni le importa ni se inmuta ni se defiende ni se entristece porque está muerto pero cuando llega el beso salvador de la revelación cuando empieza a despertar la inteligencia entonces se siente el hedor se siente el fastidio se siente el miedo se siente la insatisfacción vuelvo a Lucas capítulo 15 este hombre que había caído en pecado el que llamamos el hijo pródigo parecía estar ya resignado a su condición que voy a hacer pues alimentar estos cerdos y acuérdate lo que era el cerdo para el judío que voy a hacer pues alimentar estos cerdos pero sucedió el milagro de la pituitaria sucedió el milagro de la retina sucedió el milagro del cerebro de repente la pituitaria sintió el hedor de esa pocilga de repente la retina vio el rostro repugnante de esos animales y de repente impactado por ese espectáculo grotesco ese cerebro recordó yo tenía una casa yo tuve una casa yo no soy de aquí eso es lo que hace la ley de Moisés que pueda sentir el hedor que pueda sentir el fastidio que pueda sentir el miedo como va a acabar mi vida el milagro de la pituitaria bendito milagro a veces en consejería se acercan papás o mamás angustiados por el camino que ven que están tomando sus hijos y yo les digo querido papá pida el milagro de la pituitaria para su hijo de que me habla padre el milagro de la pituitaria es que su hijo un día sienta asco de la puerca repugnante vida que está llevando pero que lo sienta él porque mientras él no lo ha sentido si tú le dices algo acuérdate la obra del pecado que fue lo que dijimos que hacía el pecado encerraba el corazón y lo acorazaba lo blindaba ponte a argumentar con un drogadicto sobre la marihuana o sobre cualquier cosa que esté consumiendo yo tengo derecho esto no tiene nada hay cosas peores a mí que me va a hablar un cura todos los curas son pederastas degenerados hipócritas lárguense váyanse déjenme aquí fumar tranquilo se necesita que un día suceda el milagro de la pituitaria que un día sienta el fastidio de adonde ha caído por ahí empieza la obra de la gracia podemos bien decir la obra de la gracia empezó con el beso de la ley esa no es todavía la obra completa la ley se nos dio dice san agustín que ha sido mi guía en esta conferencia la ley se nos dio para que suplicáramos la gracia el propósito de la ley del beso de la ley es que yo aprendiera la espantosa condición en la que me encuentro resucitado el anhelo de infinito vuelto capaz de desconfiar de todo lo que me aprisionó vuelve a la parábola del hijo pródigo los amigos que me usaron y los enemigos que me hundieron incapaz de creer en amigos falsos o de creer en enemigos verdaderos ese hombre ha llegado a una cualidad que en la biblia se llama en plural anahuil los anahuil quienes son los pobres de llave quienes son esos pobres son los mismos de mateo 5 y de lucas 6 son los de las bienaventuranzas después de sentir el hedor después de sentir yo no soy de aquí después de sentir yo tengo que hacer algo yo no puedo seguir así el siguiente paso después de ese primero que se llama el milagro de la pituitaria el siguiente paso cual es es el milagro de la desconfianza yo no voy a creer ni en amigos falsos ni en enemigos verdaderos este segundo milagro es la segunda obra de la gracia el primero es sentir fastidio el segundo es no creer no confiar para llegar a la fe hay que empezar por no creer por no confiar no creer en que el dinero me dará felicidad no creer que otra borrachera me va a aliviar no creer que otra inyección de heroína me va a sacar de esto no creer que un quinto matrimonio por fin me va a sacar a flote no creer es el milagro de no creer y quienes son los que están fastidiados por la obra del pecado y que no creen en alianzas falsas son los que Sofonías llamó el pequeño resto son los que Isaías llamó el germen que está brotando son los que Jesús llama los pobres los pobres cuáles son las características de los pobres de las bienaventuranzas que conocen y sienten asco del pecado y sus obras y que no le creen a nadie sino solo a Dios si descartan también a Dios caerán en los rumbos del cinismo o de la desesperación que no es el caso en la Biblia entonces fíjate los milagros de la gracia primero el beso de la ley que llega a dos cosas a que yo sienta asco fastidio horror deseo de cambio y segundo que yo desconfía de todo y busque 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 a mi padre iré donde mi padre iré donde mi padre eso es lo bello iré donde mi padre hasta ahí llega la ley pero de ahí tenemos que saltar a Daniel capítulo tercero ahora dudo de si es tercero o segundo ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando o vete a Isaías 63 que es mucho más dramático ojalá rasgaras el cielo y bajaras ojalá rasgaras el cielo y bajaras esa es la súplica de todo un pueblo es la súplica de la humanidad misma cuando ya me doy cuenta del horror del pecado y cuando ya me doy cuenta de que mi anhelo está vivo de que mi anhelo de que mi deseo está vivo cuando ya me doy cuenta de eso cuando ya no quiero creer en nadie sino solo en él solo en él solo en él que hace falta por favor por favor abre ese cielo y ven 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 adviento ven 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 ojalá rasgaras del cielo y bajaras ven Mateo capítulo primero os anuncio una gran noticia que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de David ha nacido un salvador El Mesías El Señor Siglos Isaías Isaías Ocho siglos atrás de Cristo Más toda la historia que tiene ese libro Pero en todo caso Cientos de años antes de Cristo Ven, ven Y Daniel repitiendo Ya no vemos nuestros signos No hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuando O lo del primer libro de los Macabeos Reconstruyeron el altar Pero luego dijeron Estas piedras están profanadas ¿Qué hacemos con ellas? Pues dejémoslas ahí hasta que llegue un profeta Yo no sé ustedes A mí eso me hace llorar Hasta que llegue un profeta La humanidad entera Con razón Cristo dijo a sus discípulos Dichosos vuestros ojos Porque ven y vuestros oídos porque oyen Porque hubo reyes y profetas Que quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Esa es la Biblia Beso e intimidad Beso de la ley Intimidad En la unión sacrosanta En la persona de Cristo Unión hipostática ¿Cómo se le ocurre? Solo a un Dios se le puede ocurrir algo así Juntar De modo inextricable Irrebatible Irrevocable Indivisible Juntar su naturaleza santísima Con nuestra naturaleza tan herida Tan herida Ese es Cristo En la plenitud de los tiempos Cristo Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos Galatas 4 Envió Dios a su Hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley ¿Qué significa en San Pablo Rescatados bajo la ley? Rescatados bajo Sometidos a la ley ¿Qué quiere decir? Los que estábamos bajo la ley ¿Qué quiere decir eso? Los que ya nos habíamos dado cuenta De la inmundicia de la vida humana Los que ya nos habíamos dado cuenta Que nada nos va a saciar Pero que no tenemos nada más Es decir Los que estamos ahí En la mitad Flotando Anhelando Esperando Llegó Cristo Llegó Cristo La ley nos fue dada por Moisés La gracia y la verdad Nos han llegado por Jesucristo Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Eso hay que leerlo Hay que orarlo Hay que llorarlo Hay que agradecerlo Hay que cantarlo Hay que danzarlo La gracia y la verdad Nos han llegado por Jesucristo Eso hay que celebrarlo Cantarlo Gozarlo Ese es el poder de Dios Y esa es la Biblia Vino a los suyos Juan capítulo 1 Los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron Les dio la potestad De ser Hijos de Dios Eso somos nosotros Eso somos nosotros Eso es lo que hemos recibido La potestad De devolver La historia Nos habíamos extrañado De Dios En el sentido original Del verbo extrañar Que es volverse extranjero Nos habíamos vuelto Extranjeros De Dios Pero ahora nos dice Pablo Efesios capítulo 2 Ya no sois extranjeros Ni forasteros Ahora sois de la familia De Dios Porque el unigénito Ha querido ser primogénito Carta a los romanos El resumen de la carta A los romanos es ese El unigénito Ha querido ser primogénito El unigénito El único En la eternidad feliz Ha querido ser el primogénito De muchos hermanos Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y ahí estás tú Ahí estamos Ahí estamos nosotros ¿Quién hará Esa renovación De nuestra naturaleza? Dijimos que el pecado Vicia todo Pero empezando por el corazón Romanos capítulo 5 El amor de Dios Ha sido Derramado En nuestros Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Si la enfermedad Empezó en el corazón No podía tener Otra respuesta Es aquí el capítulo 36 Yo veo que ustedes Tienen una memoria Impresionante Nadie apunta Pero todo lo graban Bendito sea Dios O sea O sea O sea Chihuahua Es impresionante A mí si me dijeron Cuando iba para Chihuahua Me dijeron Verás cosas asombrosas Si Si efectivamente Es aquí el capítulo 36 Os daré un espíritu nuevo Y os daré un corazón Nuevo Claro porque todo Empieza en el corazón Entonces Ahí donde estaba Entronizado el yo Y sosteniendo al yo En sus cuernos El diablo El diablo El demonio Ahí donde estaba Entronizado el yo Pero en realidad Sostenido por los cachos Del diablo Ahí llegó uno más poderoso Cuando un hombre fuerte Está en su casa Cree que sus bienes Están seguros Pero llega otro más fuerte Y le quita Lo que creía que tenía Ese primer hombre fuerte Representa al demonio Que pensaba Que ya nos tenía seguro Seguros En sus fauces Y el segundo El que le quita la presa Es Cristo Cristo le quita la presa Denle el aplauso a Cristo Y este Cristo Este Cristo Que le quita la presa A Satanás Sabe que el problema Está dentro de nosotros Y por eso dice Juan capítulo 16 Os conviene Que yo me vaya Porque si no me voy Y no se arregla El problema de fondo De ustedes Esa es la traducción El problema de fondo De ustedes se llama El corazón podrido ¿Quién puede arreglar El corazón podrido? La infusión Del Espíritu Santo Si no me voy No viene el paráclito Y llega el Espíritu Santo Y llega el Espíritu Santo Y llega la infusión Del Espíritu Y ese corazón Se vuelve Otra cosa Se vuelve Un templo Para la gloria Del Padre Y ese corazón Se vuelve Un manantial Como el que vio Ezequiel En el nuevo templo Por allá Por el capítulo 40 Y ese corazón Se convierte En una fuente Que salta Hasta la vida eterna Y ese corazón Se convierte En un lugar Perfumado Y ese corazón Se convierte En una casa Donde puedo Darle hospedaje A mi hermano En necesidad Somos renovados Por el poder Del Espíritu Santo Y así Usándonos Poseyéndonos Primero Renovándonos Y elevándonos Y luego usándonos Que el Espíritu Santo Se vale De nuestra humilde Condición humana Para llevar La buena noticia A todas las naciones Mateo capítulo 28 A todas las naciones Esa es la Biblia Ya le resumí la Biblia Siempre me demoré Un poquito Pero esa es la Biblia Historia de amor Historia de un combate Historia de una partida Que no debió suceder Y de un regreso Que nadie esperaba Historia de un abrazo Historia Historia De unión De unión y de comunión Padre que todos sean uno ¿Y cómo termina la Biblia? Termina Con el matrimonio De Jesús Porque Jesús Es soltero Es célibe Pero Jesús No es un solterón Con el debido respeto Para todos Jesús No se casó Porque Jesús Estaba esperando A su novia Y su novia Somos nosotros Su novia Es la iglesia Y Jesús Está esperando A que la novia Termine de arreglarse Y como vimos Esta mañana Algunas novias Tardan La novia Se demora La novia Se demora La novia Se demora Y esa demora De la novia ¿Qué es? La historia De la iglesia Y esa demora De la novia ¿Qué es? Que es necesario Que esta Hermosa Iglesia Sea lavada Por la sangre Del cordero A través De la sangre De sus mártires Como el muy querido Padre Pedro Pedro de Jesús Maldonado La sangre Del bendito Mártir La sangre Del santo Sacerdote Alabado Chihuahua La sangre Del bendito Mártir Nos lava De nuestras Mediocridades Partida De mediocres Que somos Todos O casi Todos Pero cuando Nos encontramos Con la sangre Del mártir Pedro De Jesús Maldonado Como cuando Nos encontramos Con los otros Mártires Su sangre Nos lava ¿En qué está La iglesia? ¿Por qué la demora El matrimonio? ¿Qué la demora? Es que la iglesia Se está engalanando Es que la iglesia Se está lavando Es que la iglesia Se está embelleciendo Y cuando termine De engalanarse Y de embellecerse Ah, yo tengo que recordar Hay un canto De mi conversión Un canto precioso Del santuario De Lourdes Yo vi La ciudad Santa La Jerusalén No El Que bello Lourdes Yo vi La ciudad Santa Dice Apocalipsis Que lindo El viviente Juan se llamaba No sabemos Si era el mismo Apóstol Juan Hay dudas No es lo más Importante Ahora Este hombre Vio la ciudad Santa La Jerusalén Nueva Vio la novia Vio la novia Como era de bella Que bajaba del cielo ¿Qué quiere decir Que Jerusalén Bajaba del cielo? Quiere decir Que todo en ella Es obra de la gracia La Jerusalén Que baja Es la novia Es la única Digna Del abrazo Y del beso De Jesús Y entonces El hijo eterno Del padre El unigénito Que ha querido Ser primogénito Abraza A la novia La besa Y la hace suya Para siempre Una historia De amor Esa es la Biblia Gloria al padre Al hijo Y al espíritu Santo Aplausos 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 Aplausos